¿Fueron aprobar la banda presidencial a Javier Milei porque engordó? Bueno, no. ¿Vos te acordás que yo la semana pasada te conté que vimos al director del vestuario militar que vino a tomarle las medidas? Bueno, se llevó las medidas y ahora ya trajeron en una cajita la banda ya confeccionada. Y hace apenas unos instantes ingresaron de esa misma dependencia militar. Y le quedó bien. Y en estos momentos yo creo que te podría decir que ahora, mismísimamente en este instante, le están poniendo la banda. ¿Por qué? Porque los tuvieron un ratito aquí en el hall del hotel aproximadamente unos 20 minutos esperando y hace 5 minutitos les permitieron el acceso al piso 21. Así que me animaría a decirte que en este momento Javier Milei tiene puesta la banda presidencial. Bueno, todo esto por supuesto con vistas a estrenarla el próximo 10 de diciembre. Así que eso. Y en cuanto a la expectativa de que puede llegar a pasar en las próximas horas, bueno, un poco que también se abortó la idea que estuvimos manejando toda la mañana de que Javier Milei saldría más o menos a esta hora, dentro de unos minutos, rumbo a la conferencia de la UIA. Porque vos sabés que estaba invitado, de hecho hace un ratito escuchábamos a algunos de los que hablaban con Janina Méndez que decían, lo estamos esperando para el mediodía, una y media está previsto el cierre y había sido invitado Javier Milei para justamente hablar en este cierre. Bueno, en el comunicado oficial que te estaba mencionando, lo único que se dice es que la persona, el representante de la Libertad Avanza que va a participar de ese encuentro es el Ministro del Interior, futuro Ministro del Interior... Guillermo Franco. Y no Javier Milei, no se menciona Guillermo Franco, exactamente, no se lo menciona en ningún momento a que el presidente electo vaya a participar de la asamblea de la reunión de la Unión de Industriales Argentinas. Bien, muchísimas gracias, Romina Amor. Y claro, la pregunta que te voy a hacer, ya te la imaginás, las cosas entre Patricia Bullrich y Macri, ¿cómo están? Y dudoso, dudoso. Yo al menos estoy dudoso. Bueno, algunos dicen, Patricia Bullrich fue hoy y no fue Macri, justamente porque hay una pelea entre ellos. Sí, no quiere que sea, Macri no quiere que sea ella Ministra de Seguridad. No, Macri lo que quiere es un acuerdo global. Ah. Es Patricia Bullrich ahí, pero también Cristian Ritondo como presidente de la Cámara de... Bueno, pero ya lo puso a Toto también. Bueno, efectivamente. Bueno, a Toto lo consideran medio un traidor, de que arregló por las suyas. Ah, también la cosa, la bronca es con Toto. Sí, exactamente. Pero no sé si todo esto no es una estrategia para presionarlo a Milley, para que efectivamente cierre un acuerdo con Mauricio Macri. Sí. No sé si están peleados. La mayoría de los medios me parece que se inclinan más porque están peleados Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Bueno, y también muchos están hablando de si Milley finalmente está peleado o no con Villarruel. Ayer se los vio charlando muy animadamente en la Asamblea Legislativa. Bueno, es que esto depende también lo de Patricia Bullrich. Sí, se había dicho que quien iba a estar a cargo de todo eso era Victoria Villarruel y ahora parece alguien fuerte como es Patricia Bullrich. Perfecto. Bueno, muchas gracias, señor Colman. Seguimos con Mari.